¿No sabes mentira? No Pues bien que has intentado colármela antes, eh Pero no he mentido, te he cobrado lo que te tenia que cobrar Ya, bueno, si Pero primero me has mentido A Parca por algún lado, ¿no? Calla, calla, que estará aquí, de verdad ¡Eh! ¡Divi! 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 ¡Hasta aquí! ¡Cuidado! Hola, que estaba este tío muy impaciente ¡Una polla! ¡Es este que está aquí! ¿Quién es? ¡Lucas! ¡Una puta polla! ¡Anda, Lucas! ¡Pero bueno! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? No lo has visto, Lucas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, joder Me alegro mucho de verte, tío Era porque quería contactar con Jai y esta gente por el tema de los taxis Hombre, por supuesto ¿Al final te quieres venir? Eh, bueno, querría hablar con él ¿Factura? Bueno, empresario, uno de ellos Soy yo dueña de los taxis Ah, bueno, pues si querés vamos allí al sitio y podemos negociar el contrato, yo que sé Claro que sí Joder, sí Perfecto ¿Pero te conoces en este tío tú? Claro, es amigo mío Sí, sí, los conocemos, claro Eh, sí, toma, toma ¿Listo? Pues sí, claramente ahora Vamos a ir a recoger a Ted Que se ha quedado desnudo Porque le han hecho una cita Es un colega Ah Era el antiguo dueño de los taxis Ah, vale El caso es que se ha ido a una cita y lo han dejado desnudo en medio del pie ¿Qué dices? Así que vamos a ir a recoger Hostia, bueno Por cierto Yo estoy todavía un poco raro porque ¿Qué? Que contratamos también a Snow Al final se vino También conozco a Snow Pero quieres el chatillo Sí Eh, bueno Yo prefiero No sé Me gustaría ver un poco la ciudad Y ver lo del contrato primero, la verdad Sí, sí, claro Así que si quieres quedamos a una hora determinada Hostia Sí que ha pasado tiempo, ¿no? Bueno Un poquito Joder Es que te noto como Distinto Como más maduro, no sé Es algo raro Eh A ver, bueno Los años pasan, ¿no? ¿Tú cuánto has crecido? Ah No mucho La verdad sigo siendo vagina No, pero me refiero de edad Capulla Un tiempo No, no, no No tienes claro, ¿no? No, no Sé hace cuánto No vemos, la verdad Mucho eterno Bueno Yo tengo 24 Bueno Pues como se dice No está mal, ¿no? No Esa edad es genial Sí, lo único que la vida te ha pasado Escuché que han pasado mil cosas Hemos tenido problemas con moteros Joder Está desnudo en medio de la feria Ha venido un amigo mío Que llevas en un tipo sin dedo Tienes una cicatrice de ojo ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Nada Bueno Nada De pequeño me raspe con el césped No Con el césped Y te haces acercito a ti Es que había un cortacésped No, cortacésped no Eso que echa agua Eso que hace Aspersor Aspersor Entonces yo me caí Y me raspe con el aspersor ahí Y la verdad que premente Hostia me está llamando Tenemos que ir a... Te... ¿Cómo oye? Vivi, yo tengo que ir a hacer eso Luego que con un gato Vale, claro Adiós, adiós Venga, hasta luego, Jimmy Dime No me pasa ahora Venga, que estoy calentando A pitas que están gozando ya para navidad Lucas, ¿te importa venir? Eh, sí, sí, bueno, claro O sea, yo ya donde sea Es que tengo que ir a recoger a Ted Bueno, te espero aquí con el coche, ¿vale? ¿Pero te caes aquí? Eh, no, o sea Pasa con el coche aquí Y me monto aquí Para andar menos, digo A ver si es Snow, vale Que he venido Eh, un momento ¿Vamos con Snow? Escucha, ¿pasa algo entre vosotros? Eh, bueno No Pero prefiero ir Es que no me quiero meter yo Ni liarla, ¿sabes? Si vamos los tres yo no puedo No voy a ir Eh, ¿qué pasa, Lili? Hola, Abel Hola Hostia Hola, amigo Mira, me puedo quedar aquí Tomándome una cerveza Y... Y ahora vengo Y cuando puedas hablar del tema ese Pues hablamos Vale, quédate aquí Y ahora vengo, ¿vale? Ok Perfecto Sorríe, sí, sí No, no, no te preocupes No le digas nada tampoco, ¿eh? No, no le digas nada Tranquilo, ¿vale? Venga Hasta ahora Valeria, Toma Y Anuel también Que están mirando el WhatsApp, hijo Vale Bueno, con tener un número creo que me vale Ah, si estás aquí Vale, pues ¿Nos vamos? Sí Perfecto Vale Hasta luego, chicos Eh, adiós Venga Gracias A ver No sé qué os pasa con Snow Pero... ¿Quieres que te cuente lo que ha pasado cuando tú no estabas? Eh... Eh... Porque, a ver... Snow... La han echado de la policía No sé si sabes El audio 3D Ha echado de la policía y la contratamos Ah, que Snow está trabajando aquí En los taxis Sí, están prácticas Buf Y respecto a lo tuyo ¿Qué es lo que hablaste con... Con... Con High Jake Esto del porcentaje de la empresa y demás? Sí Vale ¿Y qué tienes en mente? Eh... La verdad es que, mira Te... Tengo que pensarlo La verdad Tengo que pensarlo Vale O sea, me molaría Ahora hablar un poco más Eh... De cuánto ganaría y todo eso Y supongo que tendrás que hablar con High, ¿no? Y con... ¿Cuántos sois? De jefes Mmm... Actualmente 3 ¿Sois 3? Pues me gustaría poder hablarlo Sí, pero no sé si se va a mantener así Y... Bueno, pues, eh... Saber cuánto habría que ganar O sea, y... Cosa, cuánto voy a ganar y cuánto no voy a ganar, ¿sabes? A ver, te explico la situación Ganar ganarías 800 dólares Lo que es la jornada ¿La media jornada? Sí Vale Eso es lo que andamos ganando Uh-uh, ma boa Eh... Lo que pasa es que Habría que pagar un porcentaje de la empresa Porque la empresa como tal No está comprada al 100% Ya Eh... Vale como en total Ciento y algo mil Mi plan era Comprar... La empresa vale ciento y pico mil Sí Tampoco es una locura, ¿no? No es muy cara, la verdad Si cobras 800 No es muy caro No, no, no Para nada, para nada Entonces Mi plan era Los dueños Eh... Que comprásemos cada uno una parte Y ya está Y en el momento en el que no nos interesase Esta parte por Aquí cosa La vendemos a A otro dueño Y se lleva ese porcentaje ¿No? Porque como es de toda la vida ¿No? Ya, sí Y pues eso es lo que habría a priori O sea, si tú quisieras Figurar como socio Como dueño Pues El plan sería el mismo Ahora mismo la empresa no es de nadie Lo que sí estamos como jefe Hasta que el Maze Decida que tenemos que comprarla Para seguir utilizándola Y entonces habrá que comprar eso A porcentaje Y ahí no se arreglan con nosotros Y ese es más o menos el plan Pues La verdad que es un poco No sé La verdad Tengo que hablar con Mi hermana Que está por aquí Te la tengo que presentar Por cierto, supongo Fiona se llama Lo mismo ya la conoces No puede ser Espera ¿Cómo sigue el nombre? Fiona Fiona y ya Sí, Fiona y ya Bueno, se parece a mí Tienes un abuelo Que se llama Frank Sí Es que tengo contratada a Fiona O sea, Fiona En los taxis también ¿Cómo? Apareció ella y Héctor No sé si Bueno, claro Tu primo, supongo Ah, mi primo también está aquí Y los contraté a los dos Hace ya bastante tiempo Y ella está como Hostia, claro Casi encargada Más o menos Soy gilipollas Soy gilipollas Diciendo mi hermana Soy su normal Qué cagada acabo de hacerme Me cago en mi puta madre Acabo de decir Que es mi hermana Y es Reddington Es como el show de Truman Bueno, y esto Y... Sí También me he contratado Tu hermana Pues eso, la verdad Bueno, tendría que hablar con ella La verdad Porque ahora mismo Estoy un poco Rayado Escucha ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Eh, no, no Estoy bien, estoy perfecto No te preocupes No estáis bien Yo os loco muy raros Eh, no, no, no No te preocupes No te preocupes Estoy normal La verdad, normal Simplemente tengo que hablar Con... Con Fiona Ah No sé He dicho algo malo No, no, no Que no Tú no has dicho Nada malo Tú no has dicho Nada malo No te preocupes Vale, vale Joder Es que De repente Apareces Y yo todo feliz Y digo Qué guay Ha vuelto Y está la cosa Muy rara Eh, sí, sí Está un poco rara ¿Fran también trabaja Con vosotros? No Ah, vale Aunque hoy le he visto Pegarle una paliza a alguien ¿Cómo? Ah, sí A Ted Uno de nuestros trabajadores Ah, genial Al parecer Le ha robado la novia ¿Cómo? No, no lo sé No sé cómo Le ha robado la novia Eh A Ted No tendrás tú El número de De ese abuelillo, ¿no? Frank No Digo el de Fiona No Vale ¿Y sabes de alguien Que puede tener ese numerillo? Aparte de tu hermana Eh No sé Te pregunto La verdad De todas formas Está todo el día Poseando cosas en TikTok Y en Instagram Frank Ah, tiene Instagram Sí, o sea Puedes contactarle por ahí Segurísimo Ah, bueno Es que no te sabría decir Aparte de tu hermana No sabría Si alguien más lo tiene Héctor A lo mejor Eh Puede ser ¿Tú tienes el número de Héctor? Sí Claro, pues Héctor Podría estar bien Hola, hola Escucha Estoy con Lucas Escucha Necesita el número de De tu abuelo Vaya bobida Tú Vaya bobida Quiero hablar con él Sí, Frank ¿Tú tienes tu número? Ah, vale ¿A dónde estás? ¿Y me paso? ¿En Gino? ¿Cuál? ¿El del sur? ¿Hola? Ah, voy para ahí Hasta ahora Ocha, tu primo No se entera de una, eh No, la verdad Es que no se entera de una ¿Y de Lucas? Claro, claro Es que no tiene sentido Hola, Héctor Chavales Hola Oye Hola Escucha, he visto a tu abuelo Y ha salido a 3.000 kilómetros por hora Ah, mira, pues está ahí detrás ¿Qué pasa, muchacha? Buenas Eh, pues Eh, me lo he traído ¿Podemos hablar un momento, por favor? A solas Sí, vamos, vamos Tengo prisa, hijo Estoy trabajando Vamos Sí, sí ¿Qué son estas horas? Eh, vamos a un sitio para hablar a solas, por favor ¿Y dónde vamos a hablar a la furgoneta? Pues ¿Esto es tu furgoneta? Hola Sky, ahora voy home Te voy a presentar a mi nieto Nada, estoy saliendo Me gustaría que te pusieras y hablamos los dos solos un par de minutos Vale, sí Oye, vamos hablando Pero es que tengo que ir yendo a un sitio Ahora pides otro taxi y vuelves No Quiero que te pares en un sitio y hablamos los dos, Fran, ¿vale? Logan, estoy muy alterado Que no me puedes llamar Logan Bueno, te voy a llamar por tu nombre Es Logan Reddington No No soy Logan ¿Cómo quieres que te llame? Como sabes y como quedamos Lucas ¿Vale? Creo que la he cagado Creo que la he cagado ¿Qué has hecho? La he cagado ¿Qué has hecho, Lucas? Que soy Lucas Ramírez aquí Y acabo de decirle a la pelirroja A Lili, la de los taxis Que eres Logan Reddington No, que soy Lucas Ramírez Pero Fiona A mí eres tonto Fiona Ramírez también Ah, Fiona Ramírez también No lo sé, no lo sé Escúchame Hijo ¿Qué? ¿Te puedo llamar hijo o no puedo llamarte hijo? Sí, bueno, hijo Si se le llamas a más gente, sí No, se le damos solo a Fiona Y a Héctor Bueno, pues supongo Estoy muy liado Luego te llamo Y nos reconciliamos ¿Vale? Sí, la verdad Me tienes que contar un poco todo La verdad Sí, te tengo que contar muchas cosas Que llevamos unas semanitas sin vernos Venga, qué feo estás, macho ¿Qué pasa? Venga, bájate, anda Tú sí que estás feo Luego nos vemos ¿Te dame tu número? Voy Perdona porque es que ha pasado algo Que no debería haber pasado ¿Pero qué ha pasado? Me han dicho que has pegado a un tío Todo una catástrofe Pero tú no te habías ¿No habías recapacitado mentalmente? Estoy empastillado Saca el puto móvil Que no te puedo pasar el número ¡Hostia! Ya voy, coño Abuelo, no me hagas sacar Tutú, ¿vale? Escúchame Ahora mismo estoy adoptado Soy adoptado Bueno, bájate Hasta el nuevo aviso Venga, adoptado ni pollas Tú eres mi nieto Estoy adoptado Hasta el nuevo aviso Que eres mi nieto Yo no voy a... ¡Soy adoptado Hasta el nuevo aviso, ¿vale? Vale, pues Tomás por culo No te voy a llamar Reddington en la vida Estás deshacerado Cacho de mierda Que te quieres Cayer en la puta boca Coño Le mato A ese tío le mato Te lo juro Le mato Ya estoy Muchas gracias Lili De nada A lo que necesites Ah, ya habéis Le creo que hayas reencontrado Todo Sí, sí, sí La verdad Fiona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te veo Ah, que me ves Que me ves Sí, sí Estás empanado Igual que sé Eso no cambia No, no Si no cambia, no Tenemos que hablar seriamente ¿Seriamente? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque Acabas de llegar Y ya tenemos que hablar seriamente Eh, sí Sí ¿Qué pasa, primo? ¿Cómo estamos? ¿Mando tiempo, macho? La verdad que sí ¿No me das un abrazo ni nada o qué? ¿Quieres un abrazo? Hombre No sé ¿Tú sabrás? Ay, qué mono Ahí está Muy bien, muy bien La verdad Yo no te lo he dado Porque te lo voy a dar ahora Toma, toma Ay, ay, ay Ay, me funciona Quita, por favor El abuelo Sí, el abuelo El abuelo He hablado con el abuelo Has hablado con el abuelo Y me he enfadado ¿Ya? Sí, ya me he enfadado con él Ya te has enfadado con él Me pude hablar dos minutos Porque se tenía que ir Porque no sé qué había hecho, la verdad No me he enterado muy bien Ah, sí Nos tenemos que ir a casa de Sky ¿Quién es Sky? Bueno, pues ahora te la presento Vale No tengo tu número, Héctor Ah, vale ¿Qué? El tuyo sí lo tengo El tuyo sí, hija Empanada Hablo Toma Escúchame Me llamo Lucas, ¿vale? Lo sabéis, ¿no? Sí No sabéis Tu apellido Fiona, ¿cuál es? ¿Cuál has dicho que es tu apellido? Porque creo que la he cagado He dicho que soy Salazar Reddington Entonces, ¿cómo podemos ser hermanos? Si yo me llamo Lucas Ramírez ¿Me lo explicas? Bueno, yo no me avergüenzo Ni de mi nombre Ni de mi apellido Yo tampoco me avergüenzo De mi nombre Ni de mi apellido Entonces Ya sabes perfectamente Por qué me llamo aquí Lucas Ya, pero las cosas han cambiado Claro que han cambiado Y sabes perfectamente Que no me puedo llamar Logan aquí No puedes No puedes porque no quieres Básicamente El día que quieras Podrás Me dijeron que no Me llamara Logan Que mantuviera La Identificación Que tuve aquí Hace un año Bueno, si no quieres decir Que te llamas Logan Pues Di que somos hermanastros Y ya está No digas que somos hermanos Claro Y tenemos el mismo peli rojo Y tenemos la puta misma cara De nuestros padres A ver, quítate las gafas Por favor Quiero verte Que hace un par de semanas Que no te veo ¿Contento? ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Cómo te pareces a mamá? La puta madre ¿Y a papá también? A papá un poco también Bueno, yo también, ¿no? Sí, tú también Hombre, somos sus hijos Faltaba más Que no nos pareciéramos La cosa es eso Si quieres me parezco al vecino No podemos decir Que somos hermanastros Tenías que haber dicho Que te llamabas Ramírez No, no Porque soy Fiona Salazar Reddington Vale Tú di que Pues la ha cagado Que tenemos el mismo padre Y distintas madres Y eso Vale, perfecto Pues eso Díselo al abuelo Y que el abuelo Que no me llame Logan Delante de todo el mundo ¿Entiendes? Un abuelo Díselo al abuelo Vente, vamos a hablar con él No, si ya hemos hablado Ya ha hablado con él Ya, pero quiere volver a hablar contigo Así que vamos Pues venga, vamos ¿Qué cojones me estás contando? Escúchame ¿El abuelo está bien de la cabeza? ¿Las pastillas que le están dando ¿Están bien o no están bien? ¿Qué? Me acaba de enviar Que está con una piba Y me ha enviado un nude de la piba ¿Qué? Bueno, un nude Bueno, está en bikini O algo así ¡Gilipollas! Madre mía Madre mía, de verdad Ten cuidado, Héctor, hijo ¿Quieres que Kunz cayó? No ¿Seguro? Sí Madre mía, del amor hermoso ¿Hay alguien más de la familia? Sí, hay mucha gente de la familia ¿Quién más está aquí? Es que no me he enterado de nada Coño Bueno, poco a poco Poco a poco Es que se me hace raro llamarte Lucas Te iba a decir local Poco a poco Ya, bueno Sabes perfectamente Por qué me pueden Bueno, no lo sabes, ¿no? A ver, dime, dime ¿Qué? ¿No te ha puesto Al corriente mamá? No sé Sé muchas cosas Y ya tengo la mente hecho un lío Dime, ¿qué? Mamá me dijo Que me volviera a llamar Lucas Por si acaso Pasaban cosas con ellos otra vez Lo cual tampoco tiene mucho sentido Claro que no tiene sentido Si estoy yo aquí Entonces, ¿por qué coño quieren Que me siga llamando Lucas aquí? Mira, yo creo Que es por la gente Que conocías de antes Es posible, ¿no? Sí Alguna movida con ellos Probablemente Seguro que conocías A mucha gente aquí Al fin y al cabo Sí, bueno A Lily La verdad Si le digo a Lily Que de repente me llamo Logan Lo mismo Bueno, podéis decir Algo de un mote O algo así Podemos decir Que de mote O algo raro No sé Claro, sí El mote de Lucas es Logan Joder Pues esto la polla Llamarme Lucas Me debería llamar Logan Y a tomar por el culo Me cambio el DNI Y ya está Deberías llamarte Logan Logan Salazar Reddington Pero bueno Ven, vamos a hablarlo dentro Vale Me cago en... Mira Esto es para demostrarle a mi nieto Que estoy con dos mamis tropicales ¿Cómo se les gasta su abuelo? Me las estoy tirando a las dos ¡Mentira! ¿Pero qué dice fantasma? ¿Qué tal, abuelo? ¿Qué tal, abuelo, en el rollo? Pues no ¿Te has tomado las pastillas, abuelo? La pastilla Ah Solo tomo una Bueno, y la de la tensión Bueno, la... ¿Te la has tomado? Sí Mentira Yo no te he visto, ¿eh? Escúchame, Fiona Tengo que hablar contigo Tenemos que hablar los tres, yo creo No, voy a hablar primero con... No, espérate Con mi nieta De verdad Hola, encantado Me llamo Lucas Lucas Hola, yo soy Zuri Yo soy Sky Sky y Zurix Zuri, Zuri, Aztecas Ah, Zuri, Zuri Vale, ¿qué sois? ¿Las novias de Frank? No, no, que va, que va ¿Cómo? No sé, digo... No sé Es que antes me han enviado un nude... No, estamos amigas de... Me han enviado un nude tuyo antes Héctor ¿Qué? ¿Qué ha enviado un nude? Bueno, no, una foto Una foto con... Enséñamelo No, no, ha sido una foto así con las tetas así No al aire, sino... ¿Me has hecho una foto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has hecho una foto o no? ¿Qué no te ha hecho ninguna foto? ¿Por qué te voy a hacer yo una foto? ¿Por qué dice que le has enviado una foto? De una de Lonely Fans ¿De Lonely Fans? Bueno, no sé si era de Lonely Fans La verdad, tenías el mismo bikini Pero no da igual Es que te he hecho una foto ¿En serio? Pero no pasa nada Te estoy viendo ¿Qué más da que te hago una foto? Pero, coño Con mi permiso, hijo de puta No pasa nada No te preocupes Vamos, Fiona O sea, te limpio el culo Y después encima me vas así ¿Y yo? Eh... Tú no eres mi nieto, ¿no? Eres adoptado ¿Eres adoptado? Gracias Oye, pobrecito Tampoco trates así La gente adoptada, ¿vale? No, es el que me ha venido así De primera Es que no lo llame Vamos a ver, abuelo Es que no sé qué coño Me estás contando aquí Delante de todo el mundo Que no levantes la voz a tu abuelo Bueno Respeta a los mayores, ¿eh? Es que eres igual que tu padre Menos mal que Fiona Ha salido a su madre Como la quiero Ay, abuelo Gracias Vale Espéranos Espéranos Darle un poco de conversación, chicas Vale Vale ¿Tú también, Héctor? ¿Te vienes, no? ¿O qué? Sí, así lo he contratado Oye, te odian mucho, ¿no? ¿Es como lo de verdad? ¿O eres adoptado? Es cosas de familia, ya sabes, ¿no? Hay cosas que... Cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Como aquel que... Pero ¿eres adoptado o no? Eh... Sí, 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 claro Claro que sí he adoptado A ver, no exactamente No os he adoptado, ¿vale? Digamos que son... Es mi abuelastro y mi hermanastra ¿Vale? O sea, no te... No lo termino de pillar, pero no te preocupes Bueno Él es... Yo le considero mi abuelo O sea, es que es mi abuelo Es mi abuelo, claro que es mi abuelo Tenemos la misma madre, pero diferente padre ¿Qué pasa? ¿Qué estamos aquí? ¿De los taxis? Eh, nada Me han invitado una cerveza a tus amigas Tus amigas Sky y Zuri Mumahash A ver, tú Escúchame Vamos a hablar Sí, vamos a hablar Vamos a hablar Podemos hablar aquí delante de ellas Eh... Vale, pues yo voy con... Vale, me voy contigo Eh... Tenemos que... Sacar al perro a pasear, ¿vale? Que se está haciendo mucha cacota Eh... Luego vengo... Hermanito Vámonos Vale, vale Ok No sabía que tenías perro, ¿eh? Sí, sí Tengo perrito Eh... Pues mandame una fotillo Luego te mando una fotillo Eh... Luego tengo que hablar contigo sobre trabajo, ¿vale? Sí, sí, sí Yo tengo que hablar también contigo Sobre trabajo Vale, escúchame Logan ¿Cómo? ¿No se llamaron Lucas? Sí, que me he equivocado Joder Ah, sí, Lucas Yo, claro, claro A ver Es que esto es gilipollas Es que gilipollas Tienes dos opciones Para ganarte aquí la vida ¿Eh? ¿Sí? ¿Trabajar en los taxis o de mecánico? Ah, bueno, no ¿De mecánico o no? A ver, sí, sí puedo Vale Uf Pues tengo que pensarlo, la verdad Esto lo vais a votar vosotros, chicos Tu abuelo te ha contado alguna vez historietas de tu padre, ¿no? Madre Bueno Sí, mi padre también me ha contado algunas historietas de mi padre, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Podemos hablar, por favor? ¿Podemos hablar un segundo? ¿Los dos solos? En privado, sí ¿En privado? Vamos en privado porque te pones muy nervioso Es que me pongo muy nervioso, la verdad No sé qué coño estás hablando de mi padre ¿Delante de estas dos? ¿Qué eres tonto o qué? Estas dos me están ayudando a conseguir ¿Y a conseguir qué? ¿Y a conseguir qué? Dos millones Ya lo sé, ya lo sé Pero no sabía que... Esas dos te están ayudando a conseguir Pero si son mecánicas ¿Dónde van a sacar 10 millones estas chicas? Son mecánicas Pues son las únicas que han conseguido dinero de primeras Engatusando a un pajero Lo trajeron aquí a casa Lo esposaron Y lo extorsionamos Y le sacamos un pastizal ¿Qué cojones? A ver Lo he arreglado Tú eres mi abuelo Bien Porque tu hija Es mi madre Pero mi padre No es el mismo padre Que el que tiene mi hermana ¿Vale? Efectivamente, mi padre no es Roberto O sea, sí es Roberto, pero no es Roberto ¿Vale? A ver, tengo 70 años, muchachos Llevo toda la vida Apúntatelo ¿No tienes un papel? No me voy a apuntar a la mierda Ya hice es mi hija Y Roberto es el mongolo que se la apoyó Y está con él Si gritas un poco menos También se te escucha, eh ¿Eres gilipollas? ¿Estás gritando? No estoy gritando Pues lo que me escuchas aquí hablar Si me están escuchando Ven aquí, coño Pero abuelo ¿Quieres hablar bajito? Habla bajito, tío Joder Abuelo, tío Has escrito el rato lo mismo, tío La hostia, coño Escúchame Mi padre no es Roberto Punto ¿Y qué más da? Porque me llamo Ramírez aquí en esta ciudad ¿Vale? No me puedo llamar Salazar ¿Por qué? Porque todo el mundo me conoce aquí como Ramírez Lucas Ramírez Ah, o sea ¿Quieres guardar ese secreto aún? Sí No vale para nada prácticamente Pero no quiero que Hay gente en los taxis que me llaman Lucas Ramírez Hay gente en los taxis que me llaman Lucas Ramírez Y hay gente en los taxis que me llaman Lucas Ramírez Y bueno Lucas, 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 Lucas Lucas, Lucas, soy Lucas No soy Logan, no soy Logan Soy Lucas Lucas, punto Nunca digas Lucas Ramírez Nunca digas Ramírez No, no hablemos de Ramírez Ya está, punto pelota Ella es mi hermana Estra Y tú eres mi abuelo Eres mi abuelo ¿Por qué, coño? Eres mi abuelo Y ya está No te tienes que preocupar de nada más No eres Reddington Sí, soy Reddington Soy Lucas Ramírez Reddington RR Capichi Ay, no me hagas capichi Que te cruza la cara, niño Dime, señor Te voy a decir señor Abuelo Abuelo Eso Capichi Poco a poco ¿Quién quiere casar a un puto italiano? ¿No son los capichi los que dicen eso? Sí, sí Es verdad, es verdad ¿Qué estás diciendo? No se va a casar con ningún italiano ¿Vale? No, vale ¿Para qué quieres que he venido yo aquí? Pues para pagar los putos 10 millones Yo también estoy ¿Por qué te crees que estoy yo aquí? ¿Por qué te crees que estoy yo aquí también? ¿Por qué te crees que estoy yo aquí? Bueno, pues a ver si te veo agachar el lomo Y haciendo cosas Ya está ¿Tú crees que vamos a conseguir 10 millones trabajando en los taxis? Mira Uy, chaval Le vas a hacer a un padre Bueno, a un abuelo a hacer hijos y nietos Bueno Yo soy Frank Reddington Y esta ciudad me pertenecía hace unos años Ya, bueno Pues la ciudad ha terminado La ciudad ha cambiado mucho Ya, ya sé Que ha cambiado mucho Pero no te preocupes Ya me haré con ella Ya, ya Escúchame ¿Y tú con qué idea vienes? ¿Con trabajar los taxis o vas a moverte? ¿O vas a hacer más cosillas? Pues no lo sé, la verdad Lo que me mandes Tú mandas Vale, bien Esa es la tipus, muchacho Así si eres un puto Logan Reddington No seas azad ni mierda Que no me puedes llamar Logan Reddington, coño Que te estoy llamando en privado Vale, pero es que si me llamas en privado Es que con tu puto cerebro de 70 años que tienes Es que me vas a llamar Logan delante de todo el mundo Así que mejor llámame Lucas También aquí, por favor Vale ¿Luca Reddington puedo? Sí, eso sí El Lucas Reddington Tú a partir de ahora dices que es un Reddington Que tu abuelo es Frank Reddington ¿Cuál es nuestro lema? Te lo dije por teléfono Lo dejaste por teléfono hace un año Y estaba en un momento donde no me acordaba de nada, ¿vale? ¿Me estás diciendo que no te acuerdas del puto lema? Pues no me acuerdo del puto lema ¿Qué quieres que te diga? Hace 15 años que no lo escucho Ahora entiendes por qué Fion es mi nieta referida, ¿no? Sí, ya ¿Pero ya qué? Seguro que es por eso Hombre, por lo menos se sabe el puto lema de la familia Que es igual que tu padre Traele aquí y dile que diga el lema Seguro que no se acuerda Bueno, ya verás Tú sabes que tu padre me disparó, ¿eh? Mira, aquí ¿Ves? En el hombro Me disparó y se rió Dijo Me he matado a Frank ¿Lo sabes o no? Pues no, no me lo ha contado Bueno, me contó que tuvisteis vuestros más y vuestros menos Me contó también que Pues que tu padre es Que hay muchas cosas que hay que contar de tu padre Bueno Mi padre es gilipollas Estamos hablando de acuerdo Mi padre es un puto gilipollas Y ya está Escúchame Lo primero que tienes que hacer Para seguir con tu tapadera esta De Lucas Ramírez Es buscarte un trabajo Y mientras haces ese trabajo Yo te mandaré trabajillos ¿De acuerdo? Vale Pero no creo que digas a nadie Que estás con nosotros Hay un problema Hay un problema Digamos que hay una persona que sabe Todo el tema de De que no me llamo Lucas Me llamo La policía Frank Que sea la última vez que me atrasca el váter ¿Cómo? Hija de puta Hablado con un megafono ¿Qué cojones? Es que el otro día Tenía diarrea Y tenía unas toallitas De esas con las que se limpia en el chocho Que no son DVC Y me limpré el culo con eso Y la eché al vide Y claro Me atascó Bueno Importante Te voy a resumir una cosa ¿Vale? Sí Hace un año Estaba con una chica Sí La policía Si me lo contaste Pues ya está Sí Mi padre me llamó Y me dijo Que como la hubiera O como me acercara a ella Que me iba a matar A mí Y a ella ¿Tu padre? Sí No te preocupes Tu padre no va a ver Ni un dedo Bueno Eso no lo sabes Por ahora Eso no lo sabes Si lo sabes perfectamente Tu padre está allá Así que no te preocupes Que el que está llevando el cotarro aquí Ya la cosa es que La chica trabaja en los taxis ¿Qué? Pues que no puedo trabajar en los taxis con ella ¿Pero no era policía? No sé Ya no es tu policía A ver Entonces Mi pregunta es ¿Tu padre No quería que te juntaras con ella Porque era una puta policía? Sí Porque se había enterado de cosas Vale Y si ya no es poli ¿Qué problema hay? Pues que puede perfectamente volver a la policía ¿Por qué coño ha dejado a la policía? Bueno Pues no te preocupes Skyler es la jefa del mecánico Que te enchufa ahí el mecánico Y te ponga ahí a arreglar coches ¿Sabes de mecánica? No Que me enseñe Que te diga Aprendes Que me enseñe supongo Punto O que te contrata ahí de recepcionista Y... Yo que sé Bueno Déjame pensar lo de los taxis O lo que sea Supongo que puedo elegir igualmente ¿No? Tengo cara de jefe de taxis Y soy jefe de mecánico No sé ¿Tú de qué estás trabajando? ¿Yo? Sí Pesco ¿Pescas? Sí Porque estoy jubilado Yo no me... ¿Quién me va a contratar con 70 años? ¿Estás pescando? ¿Qué pescas? Pues pesco tiburones Orcas Estás trapicheando ¿No? Y las vendo Tengo grasa de orca Estás trapicheando Lo que me estás diciendo Sí No Estoy pescando de verdad Mira ¿Pero cómo vas a pescar Si debemos 10 millones? Esto es a lo que me dedico ¿Pero que estás pescando En la piscina? A ver No estoy pescando Solo te estoy hinchando la caña Para que veas que a esto Me dedico de verdad Estoy trapicheando Yo la verdad es que No sé pescar Y no vas a saber Tú vete a trabajar al mecánico O algo Porque no Ah vale Gracias Pensaba que me ibas a decir Que fuera Que los dos fuéramos a pescar Y eso En plan nieto y abuelo Podemos ir un día Ya ha visto que tiene ganas Un salmón ¿Has pescado un salmón? Que bueno Pescado un salmón Era la boya esta Del cloro Ah vale En forma de salmón Vamos Escúchame hijo Entonces tú tienes que hacer Lo que más te apetezca No te preocupes Que yo te mandaré trabajitos Para que saquemos algo de dinerillo Vale ¿Lo ganan? Dime Que ya estoy Ya estoy libre Vale Que te quería comentar He decidido trabajar en los taxis Eso te iba a hablar yo Que yo soy la supervisora de los taxis Pero voy a dimitir de mi puesto ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Ah Buenas noches ¿Y por qué no tienes tiempo? Noches Pues porque se gana una puta mierda Y yo necesito 10 millones más Entonces Ya No me da la vida Bueno yo puedo Yo tuve Tengo contacto con los jefes Puedo a lo mejor meterme ahí Y ganar 800 dólares la media jornada ¿Tú cuánto cobras? Allí Yo 480 Claro es que no es lo mismo Si logro Si logro conseguir los 800 La verdad que podría estar bien Ya Bueno ¿Tú quieres que vayamos a hablar con Lili? Ya he hablado con Lili Ya pero ahora Sabiendo Lili que me voy de mi puesto Ya pero lo que no quiero es tu puesto Quiero ganar 800 No 400 Ya pues que a lo mejor no puedes ganar 800 No sé ¿Has pensado? Ya no lo he pensado Pero si decimos Si yo primero voy apuntando alto A lo mejor No sé Podemos encestar Si de momento decimos Que quiero ir de supervisor Pero ¿Sabes lo que te voy a decir? Ya pero es que Según te tengo entendido yo No tenía puestos disponibles Más altos Bueno Tengo que hablar con Jai Jai me lo prometió ¿Tú conoces a Jai? Es un chino Si Conozco Conozco al puto chino Si Bueno pues Podemos Podemos ver O Lili Lili también es jefa Si Yo voy a llamar a Lili Y le voy a decir Que lo dejo Vale Bueno ¿Quieres que vayamos a hablar con ella ahora O que quieres hacer? Vamos a hablar con ella si quieres La llamo yo Bueno Bueno Límala tú Bueno la llamo yo ¿Le digo que venga aquí? Bueno Si Dile que venga O si no Muy a la mala Vamos nosotros Vale Está ocupado Suero ocupado Así que bueno Dame 5 minutos Estamos aquí 5 minutos Si si Claro Enviale un mensajillo Y que habéis pensado Bueno Podemos hablar de los 10 millones Aquí delante de Bueno De Como has dicho Zuri ¿Cómo habéis pensado Conseguir 10 millones? Si se puede saber ¿Quieres saber eso de verdad? No Que va Que va ¿No? ¿Probando? No Que va Que va Trabajando duro Trabajando duro Si Eh Trabajando muy duro Zuri ¿Nos puedes dejar un segundo a solas? Por favor Si Si Eh ¿Me oyes? Si Claro Un momento Que me llama Lili ¿Le digo que venga? Si Dile que venga ¿Qué pasa Lili? ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué he visto la llamada? Eh Si Era por el tema del curro Estoy aquí con Con mi hermanastra Con mi hermana O sea Mi hermana Mi Mi hermana ¿Qué? ¿Puedes venir? Confiona Si Confiona Confiona Vale ¿Qué estás en las de? Eh No Estamos Te mando ubicación si quieres Vale Ah bueno Es que me dijo ella que quería hablar conmigo Sobre esto Eh Bueno Si Es un dos por uno Si Pues mando ubicación Ahora me paso Venga Genial Vale No te voy a volver a llamar hermanastra En mi puta vida Eres mi hermana Y ya está Y si a la gente Pregunta Es porque Tenemos diferente padre Punto ¿Vale? Tenemos diferente padre Tenemos diferente padre Misma madre Por eso soy un Reddington Pero diferente padre ¿Ok? Vale Perfecto Vale Perfecto ¿Qué te estaba diciendo? Ah La voy a mandar Espérate La voy a mandar La ubicación Vale ¿Qué te estaba diciendo? No sé ¿Qué me estabas diciendo? Pues no sé ¿Qué te estaba diciendo? Eh Le habías preguntado Que cómo pensaba Ganar el dinero Ah Eso es Trabajando duro Sí 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 Eh Mira No estamos Trabajando Bueno sí Te recuerdo que tienes 18 años Sí ¿Y qué? Que sigues siendo una puta niña Sí Sigue siendo una niña Una niña que tiene responsabilidades muy grandes ¿Y qué me estás contando? O sea Me estás diciendo que te vas a vender No te estoy contando No Te vas a vender Y vas a empezar a robar con Como el abuelo O sea Logan ya lo hago ¿Pero qué cojones vas a hacer? Tú no vas a hacer nada de momento ¿Qué no? Pues claro que no Tienes 18 años ¿Es que los 10 millones caen del cielo? Que no me Que no Que no Que no me voy a casar con el abuelo No pero es que el abuelo no te necesita a ti El abuelo no te necesita El abuelo no te necesita El abuelo no te necesita Pero tú Mientras que hablabas con el abuelo ¿Dónde creías que estaba yo? Pues mira A partir de ahora Tú no vas a ir Voy a ir yo Y ya está Sí hombre Hombre No Vamos a ver ¿Tú sabes? ¿Tú sabes la puta paliza que nos puede meter? Papá Si a ti te pasa algo Y yo de repente no me he enterado Ya Logan ¿O le pasa algo al abuelo? Bueno al abuelo mi padre Bueno da igual Al abuelo da igual Pero mamá nos mata Si le pasa algo al abuelo ¿Sabes no? Pues claro Por eso estoy yo ayudando al abuelo Para que no le pase nada Escucha Coña De momento al menos Vale tranquilo No voy a hacer nada ¿Vale? Te lo prometo No 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 Me estás mintiendo en la puta cara Coño que te conozco Hermanita O sea No me voy a meter en ninguna tienda No 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 me voy a meter en ninguna tienda Te lo prometo ¿Me lo prometes de verdad? Por el momento no me voy a meter en ninguna tienda Lo prometo Vale perfecto Ok Pero tengo que ganar dinero Lo sabes ¿no? Sí lo sé Tenemos tú también Yo tampoco es que haya robado mucho Yo sé lo típico Las cosas básicas que nos enseñaron nuestros padres Bueno y toda la gente de Irlanda Me hace ¿Has hablado algo con el abuelo mientras yo estaba fuera? Bueno me ha contado el tema de los 10 millones Y me ha contado también el tema de Bueno Lo que sabemos Lo del putísimo italiano de los cojones Lo de Anthony Sí lo de Anthony Vaya puta mierda de verdad Voy a tener que cortar las uñas ¿En serio tía? Sí, sí, sí ¿Las dos? ¿Qué ha pasado? Mierda ¿A quién hay que cortar las uñas? Luego hablamos Al gato Al gato ¿Qué pasa Lili? Hola Lucas Hola Bueno ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú hermana o no? No sé Empieza tú mejor Sí Me ha dicho mi hermano Que quiere trabajar donde los taxis Tenía apalabrado con Jake Que de hecho está Jake Por cierto Lucas ¿Jake? Jake El rubio empresario Ah vale, vale Sí, sí, sí Que tenía apalabrado Lo del porcentaje de la empresa Sí, lo tenía apalabrado ¿Hablamos con él? Por mí no tengo problema Vale, pues mándame Dime su número y le llamo O le mando ubicación y que venga Bueno, también es otra Sí, puedes mandarle ubicación y que venga Sí, sí, sí Vale Pues te voy a mandar ahí fuera Que yo también me he liado Porque me marcaba Ir por debajo de la autopista ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Has visto cómo no tenía apalabrado? Te lo he dicho Coño La cosa es que si tú ahora mismo dices que no A lo mejor lo que me quieren es meterte en tu En tu empleo Claro, hablo yo Y si me dicen que sí Tú te quedas ahí un par de días más Y ya está Yo me quedo callada y le digo Mira, yo dimito Pero a mi primo lo pone Y te superviso No Tú te esperas dos días Y dimite dentro de dos días Dímite dentro de dos días Coño, no te cuesta nada Sí, me cuesta, sí ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Bueno, lo vamos viendo, venga Vale Aunque no vaya a trabajar, ¿sabes? No entiendo Vamos a ver Que no te quiero Que no te quiero Que no vas a hacer nada Raro, si es lo que me has dicho ¿Por qué no puedes trabajar? Tienes novio Es lo que me estás diciendo ¿Estás con un novio? ¿Qué dices? ¿Estás con un novio? Voy a tener novio No sé ¿Estás ahí Que no puedes hacer nada Y quieres dejar el puto trabajo? Mira, lo último que estoy yo Es para pensar en hombres Teniendo que conseguir Más de 10 millones Y casarme con un puto hijo Escúchame también ¿Y los estudios? Yo acabé la carrera Pues yo no ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? No, te recuerdo Que he estado nueve años Con un puto italiano Pues te tocará Entiendo que Acabar la carrera Que me ponga a estudiar A ver A ver Que me entere muy bien Que me entere muy bien Me está diciendo que El hijo de puta del italiano ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado? De los 15 hasta los 24 9 años 23 Ahora viene Pues 8 años ¿Viene Jake o qué hacemos? No Hay que ir a la cd ¿Estás bien? Uy ¿Estás bien abuelo? Ahí va ¿Estás bien? Oye, ¿por qué no ha venido? ¿Lily estás bien? Sí, sí, sí Estoy en Nueva York ¿Qué dices? Porque no ha venido la persona esta Porque no sabe ni marcar una ubicación Tenemos que ir a la cd Hostia Vamos a la cd, ¿vale? ¿Lily? Uy, Lili Bueno, yo soy el puto primogénito, ¿vale? Y he venido aquí A hacer lo que tenga que hacer Vale, vale Y tú sabes que ella tiene 18 años Y se ha acabado de cumplir la mayoría de edad Yo con 18 años Acaba de Vale, pero ella Un puto chinorris ¿Y qué pasa? Pues con 18 años Es una puta niña Abuelo Joder Como muere la niña Porque tienes 70 años Y ya no eres el que eras Joder Ya no eres el que eras A ver si ganas los 10 millones así A lo menos Fiona Va a empezar a hacer cosas ya Y yo también te estoy diciendo Que voy a hacer cosas Ya ha robado una casa ¿Cómo que ha robado una casa? Sí, ha robado una casa Con un cuchillo Le ha cogido al tío de la barriga Y le ha dicho Te mato Pero vamos a ver Y ayer estafa un tío Pero vamos a ver La estoy enseñando a ser un Reddington de verdad Pero vamos a ver Mira, en los trabajos sucios Como te chives allá tu madre Te das Saca el coche Escúchame ¿Qué? Todos los trabajos sucios Que le vayas a mandar a ella Mándemelo a mí, ¿vale? No quiero que le pase nada Poco a poco, coño Que tiene 18 años Lo harás con ella Fran, joder No, lo haré yo Y tú Los dos No De tanto que vas de chulo O le vas a enseñar tú Yo le puedo enseñar Un sitio Yo le puedo enseñar, pero Lo debemos hacer tú y yo ¿Vale? Ya lo veremos Bueno Pues bueno, yo por mi bien La verdad, yo por mi bien Supongo que tendremos que tener Lo de De Hai Lo que pasa es que no sé Dónde está Hai No lo he visto Hai Creo que se ha ido También a resolver unos asuntos A Irak también, ¿no? Pues no tengo ni idea La verdad ¿A dónde se ha ido Hai? ¿No sabes? Hai está en China Pero vendrá Dentro de unos días Mira, en Asia también Ah, vale Vendrá en unos días, ¿no? Sí Ah, vale Pero bueno Lo ideal es Sinceramente Que seamos Varios socios Para que cuando uno no esté El otro Pues lo que ha pasado Esta última semana O lo que ha pasado ahora con Hai Pues Vamos Cubriéndonos Y así pues Nos sinergizamos Vale Yo me encargo Si queréis de hacer el papeleo A ver qué nos dicen Mis banquitos Vale, genial ¿Y cuándo empezaré a trabajar? Porque A ver, si quieres empezar Ya Me tenéis que explicar Me tenéis que explicar Cómo es el tema de los taxis Y todo eso Porque yo ahora mismo No tengo ni coche La verdad Sí, sí No, a ver Si quieres trabajar Puedes trabajar Aunque sea de prácticas Hasta que lo arreglemos todo Claro Claro, porque ¿Cuánto cobraría yo? Es una mierda Son 150 dólares Pero cuando tenga Lo del puesto de proletario 800 Eso está bien Eso está bien 800 O sea, vosotros cobráis 800 Sí Vale Bueno, a ver Puedo cobrar lo primero Y luego Cuando tengáis lo otro Que supongo que será Que es un día Dos días Lo que tarda en responderme Yo supongo que un día Vale, pues Al menos para que puedas Hacer algo Mientras Bueno, esto es simplemente Temporal, ¿no? Sí Vale Es para que puedas sacar El taxi y demás Vale, perfecto Listo Pues vente por aquí abajo Y te enseño Todo lo que tenemos Vale Genial Vale Vamos por aquí Primero te voy a enseñar La zona para Donde te puedes cambiar De ropa y demás Y el resto de zonas De las de Vale Perfecto Pues ya está todo Abreguado Y ya está Ya no necesitas A ver nada más Vale, genial Pues voy a dar una vuelta Con el taxi Así también veo un poco La ciudad como está Eh, Fio ¿Qué haces? Estoy con el abuelo ¿Haciendo qué? Eh, nada Estoy En el coche Que está conduciendo el abuelo ¿A dónde vais? Eh, abuelo ¿Dónde vamos? Eh, adiós Estamos dando un paseo Con el coche ¿Quieres venirte? Estoy trabajando En los taxis Pero sí En cuanto termine Voy para allá Ah, vale Bueno, pues avísame Cuando termines, ¿vale? Venga, vale Adiós Adiós Dime Eh, Fiona ¿Me puedes recoger Con el coche? Eh, sí Voy ¿Dónde estás? Eh, donde los taxis Que acabo de terminar Voy para allá Buenas Yo tengo una pregunta Y quiero que este me responda ¿Este se llama Lucas o Logan? ¿Qué? Lucas, ¿no? Pero si ha dicho antes Frank, ¿qué se llama Logan? ¿Cómo te llama? Bueno, es por un problemilla Que teníamos de cuando era pequeño A ver, Lucas Escúchame Esta gente se va a enterar de todo Eh, llévame a casa Fiona, por favor ¿Qué casa? O sea, a mi casa A mi apartamento ¿Y dónde está tu apartamento? Pues, eh Mi apartamento Ya ¿Dónde está tu apartamento? No sabe ni él Sí, sí Sí, sí ¿Dónde está? Ahí está Te lo he dejado Te lo he marcado Hijo, escúchame Dime ¿Qué tal tu día de trabajo? Eh, bueno, bien Bien, la verdad Me notas más hombre Después de estar trabajando En los taxis Eh, bueno He trabajado Tres jornadas No está mal, ¿no? He traído a gente nueva Y bueno Dile lo que has hecho tú Cuánto dinero has sacado Bueno ¿Qué has hecho Fiona? ¿Qué le diga yo El que he hecho? ¿Qué he hecho, abuelo? ¿Qué has hecho Fiona? Pues mira Ha cogido a un tiro Atracao Le ha puesto el cuchillo en el culo Y le ha dicho Mira, hijo de puta Vas a dar todo el puto dinero Que tengo Y lo ha atracado perfecto Y le ha robado 600 dólares ¿Ah, sí? Sí Es verdad ¿Es eso Fiona? Es la puta ama ¿Tú cuánto cobras Logan? ¿Al final vas a cobrar Lo que te han prometido ¿O no? Sin más Déjame Déjame en casa Anda Fiona Déjame en casa Sí, sí Que te voy a dejar ¿Pero cuánto cobras En los taxis? Déjame en casa Anda Que vas borracha Que sí Que sí Que te voy a dejar En casa ¿Pero cuánto cobras? A ver Espera No, no Déjame un momento Lucas ¿Por qué estás hablando Así a tu hermana pequeña? Porque es Efectivamente Mi hermana pequeña ¿Vale? Y le hablaré Como me dé la puta gana ¿Vale, abuelo? A mí no levantes así Que... No te he levantado la voz Muy bien, cariña ¿Cómo le acabas De decir al abuelo? Mira, tengo casi 70 años He vivido penurias Fiona, tira No, no No, no le hagas caso a tu hermano Quédate aquí quieta Escúchame, Logan ¿Qué Logan? Ni qué Logan Lucas Me da igual He vivido penurias Para vivir hasta aquí Tengo 70 años He pasado una guerra He tenido problemas Con una puta mafia rusa He tenido problemas Con la ley Y sigo aquí vivo Para que venga Un muchacho De 20 años 24 añitos Y me diga que me calle Así que me vas a escuchar ¿De acuerdo? ¿Quién está chupando? Las caes Perdón Sí, escúchame A mí me vas a tratar Con respeto Igual que yo Os trato con respeto Como familia Y os quiero a todos Por igual Era recto Escucha al abuelo No, pero aún no acaba La conversación ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando Sí, abuelo Te estoy escuchando Pues ahora ven aquí Dar un abrazo a tu abuelo Y un beso en la mejilla No te voy a dar Ni un abrazo Ni un beso ¿Cómo? Porque tú no lo harías Abuelo Que no nos quiere decir Cuánto cobran los taxis Seguramente Están cobrando una mierda Cuando me ha dicho Que va a cobrar 800 dólares Te están pagando 150 Estoy segurísima ¿Pero cómo va a cobrar 800 dólares? Si eso es lo que cobro yo Pues eso es lo que le estoy diciendo Y le he dicho yo De renunciar a mi puesto de trabajo Para que él cobre 480 Y no tiene que decirlo ¿Acabas de negar un beso a tu abuelo? ¿Acabas de negar un beso a tu abuelo? Estoy cabreado, ¿vale? No, no O sea, al final Desde luego Oye, esto me parece muy feo Yo no voy a dar la niña De verdad Yo estoy desagradecido Venga, que sí Me parece una falta de respeto Que niegues un beso a tu abuelo Lucas ¿Sabes lo que me parece una falta de respeto? Que me estoy llamando Logan Delante de todo el mundo Te he dicho por favor Que deje de llamarme Logan Escúchame, Lucas ¿Vale? ¿Me has llamado Logan? Te he llamado Lucas Me has llamado Logan una vez Madre mía, escuchas Estás heredando Es que te apreña del abuelo, ¿eh? Vamos a ver Vámonos, vámonos Porque es que tiene lo dramático de Yaiza Y la tontería de Roberto Es una mezcla de asco Por culo ya Dios Vete a dormir Y no vuelvas ¿Le mato? ¿Le mato? ¿Le mato?